Música Culturismo de los años 90 o culturismo actual, ¿vale? Versus culturismo actual. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años, de los años 90 al 2000, 2004 más o menos, esos 14 años, del año 1990 hasta el 2004, 14 años, de los años 90 al 2000 más o menos, o qué ha cambiado actualmente, a partir del 2004 hacia ahora, ¿vale? Hacia el 2022. ¿Qué ha cambiado en la estructura del culturismo? Aparte de que ahora se ha convertido en un negocio, etcétera, etcétera. O sea, que ha cambiado en los competidores, ¿vale? Yo me inicié en el culturismo de competición en el 97, 1997, tenía 20 años, pero empecé a ver revistas desde el 1992, 1991, con 14, 15 años ya veía revistas, en las cuales salía Flesh Weller, Sunright, Kevin Lebron, Paul Dillet, Lee Hanley, Albert Beckler, Milos Arcel, Naxel Eson-Batti, bueno, había gente, Charles Claybone, buenísima, ¿vale? Con una condición, Ronnie Coleman en sus inicios, Iron Baker, Paul Dillet, Paul DeMaio, Mike Matarazzo, eran personas, ¿vale? Con una condición física muy buena, muy buena, un tamaño muy bueno, todo rondando entre los 95 a 107, 108, no creo que pasaran más, ni siquiera Hanley, porque los pesos en el culturismo siempre han estado inflados, inflados, realmente siempre se ha dicho que pasaban de más, pero las condiciones físicas eran buenísimas, la gente salía grande, simétrico, con unos abdominales profundos, unos porcentajes de grasa, en la mayoría de los casos inferiores al 8%, solo hay que ver la condición física que llevaba Flesh Weller en el año 93, cuando debutó en el Olimpia, o la condición física que llevaba Kevin Lebron en el 94, en el 95, L'Axel Eson-Batti, que era uno de los más grandes en esa época, igual, llevaba una condición física muy buena, pero no tan buena como Flesh o como Kevin Lebron, o Sunrise, vale, Dorian Jade, que para mí no era un culturista que debió haber ganado nunca en el Olimpia, pero bueno, políticamente les interesó, igual iba rocoso como una piedra, su peso corporal nunca fue superior a 112 kilos, aunque la revista siempre se exageró, y ahora los culturistas actuales en la categoría Open todos son pesos superiores a 120, 125, personas con unos tamaños brutales, pero las condiciones físicas han empeorado, es decir, los culturistas de ahora no son mejores que los de los 90, solo hay que ver la línea de competición que hay ahora en un Olimpia, en la categoría Open, y la línea que había en el 93 o el 94, había atletas con un tamaño brutal, pero una condición y una sequedad, acordémonos de Andreas Munzer, por ejemplo, pero sin ir más allá, simplemente Lila Brada, con un tamaño muy justito, pero una simetría preciosa, en esa época había físicos realmente que merecía la pena, querer ser un culturista, merecía la pena querer estar ahí, querer llegar a tener el físico de Lee Haney, querer llegar a tener el físico que tenía pues en esa época Sunrise, Kevin LeBron, Flesch Weller, que para mí eran los mejores, Paul Dillet tenía mucho tamaño, pero a mí no me gustaba su físico personalmente, estaba también Chris Cornier, infinidad de gente con unos físicos brutales, unas masas musculares brutales, también había Paul De Mayo, Mike Frank Coils, Dennis Newman, Craig Titus, líneas de competición buenísimas, gente con una definición, una sequedad, que cuando estaba en la vuelta, daba gusto verle los femorales, los lupares, glúteos estriados, y una masa muscular rondando todos entre 100 y 112 kilos, ninguno superaba los 112 kilos, ahora cualquiera supera los 112 kilos, todos, la línea de competición actual, están todos, según mi opinión, pasados de peso, exceso de grasa, no de líquidos, de grasa, tienen unas condiciones físicas mucho peores, utilizan muchas más sustancias, muchísimas más anabolizantes, muchísima más cantidad de testosterona, para cantidades muy superiores a las que utilizaban en los años 90, y evidentemente utilizan todos agentes como la insulina, para ganar mucho más volumen muscular, más cantidad de glucógeno, pero a la vez ganan más grasa, ¿vale? El culturismo no es mejor por ser más grande, el tamaño no es lo más importante, aunque es una frase típica, ¿no? El tamaño importa, sí, importa, ¿no? Importa, claro que importa, si tienes un buen coche, un coche grande importa más, si tienes un pene grande, pues importa más un pene grande que un pene pequeño, ¿no? Simplemente, el tamaño importa, pero no en el culturismo, ¿vale? En el culturismo importa el tamaño y la simetría, la definición, la proporción, la belleza física, de acuerdo que había un culturista llamado Charles Claymont, que vivía en las Islas Barbados, que era increíble verlo, era increíble, era un espectáculo ver el Olimpia en esa época, Ahora mismo, los culturistas que hay, miran, ni me suena, no sé, sé que ha ganado el Big Ramy, pero personalmente todos los demás no los conozco ni los quiero conocer porque no me gusta el culturismo actual, es una masa de músculos, de agua, de retención de líquido, de testosterona, IGF-1, hormona de crecimiento, cantidades deslovitadas, insulina, músculos muy grandes, muy inflados, paquetes musculares muy inflados, sin simetría, sin definición y con porcentajes de grasa, todos por encima del 10 o el 12%, muy pocos culturistas actualmente llevan una definición en la categoría Open, ¿vale? Otra cosa es el culturismo classic, el classic físico, el classic culturismo, eso es otra historia, y ahí sí que me digo que ese culturismo sí es el que me gusta, ¿vale? Pero la categoría Open realmente da horror verlos porque son personas que en breve van a padecer un infarto, ¿vale? Un infarto, cardiopatías, derrames cerebrales, problemas cardiovasculares importantes, dislipedias y muchísimos otros problemas relacionados con el exceso de peso, ¿vale? El exceso de carga, el exceso de carga en los riñones, el exceso de carga en el hígado, mucha comida, mucho fármaco, muchos esteroides y el músculo mucho más feo, físicos mucho menos simétricos, bombeos muy grandes, pero con separaciones musculares muy pequeñas y sin definición. Básicamente el culturismo ha perdido definición muscular, ¿no? Han ganado de media 15 kilos todos los culturistas, pero han perdido, han perdido de pasar de tener un 6% de grasa a un 8%, que había en los 90%, a tener todos entre un 10% y un 12%. Entonces, evidentemente, con esas definiciones, el cuerpo se ve duro, se ve rocoso, pero no se ve una buena simetría, y unas buenas líneas, una buena separación, una profundidad muscular, no se ve un tríceps profundo, se ve un tríceps mazacote, y se ve ya, no se ve un sartorius, no se ven serratos, no se ve el árbol de Navidad, muy poquitos culturistas actualmente si ven ese relieve, solamente volumen y densidad, volumen y densidad. Evidentemente, todo esto está trayendo facturas, y las facturas están viniendo en forma de muertes. Cada vez hay más muertes en el culturismo, por mayor carga de fármacos, es evidente, una mayor carga de fármacos, afecta más a la salud, una mayor cantidad de volumen de comida, para poder asimilar todas esas cantidades de fármacos, y que el cuerpo genere más masa muscular, ellos lo que hacen es comer más, cantidades mayores, anteriormente no se consideraba, que era necesario superar los 60 gramos de proteína por comida, y hoy día muchísimos profesionales, llegan a los 100 gramos de proteína por comida, porque entre otras cosas, se ha demostrado que la teoría de que el cuerpo absorbe 40 a 50, es mentira, el cuerpo absorbe en función de tu masa muscular, y en función de los fármacos que te estés inyectando, ¿vale? Pero evidentemente, esa masa muscular es muy irreal, es muy ficticia, muy poco trabajada, culturistas que en 10 años ya son profesionales, y en 8 años ya son profesionales, y están compitiendo en la élite, cuando a un culturista como Lee Haney, o Sun Raid, le llevaba 12 años ser profesional, hoy día en 6 años son profesionales, y evidentemente, falta ese relieve, ese detalle, esa masa muscular, seca y densa, ¿vale? Solamente tienen volumen y volumen, pero nada más, no hay nada más que volumen, ¿de acuerdo? Y muertes en el culturismo. Entonces, versus culturismo de los 90, culturismo actual, me quedo con el culturismo de los 90. Y evidentemente, ahora mismo, un top 6, o un top 5, en el Olimpia, en categoría Open, en el año 93, no sería ni un top 10, no entraría en el top 10. Es decir, un día, un culturista hoy, como Brandon Curry, que ha sido ya, una vez Mr. Olimpia, en el año 93, 94, no entraría en los 10 primeros. Es decir, un Mr. Olimpia actual, como ha sido Brandon Curry, no lograría entrar en un top 10, en el año 94. Por lo tanto, el culturismo no ha evolucionado, ha involucionado, ha ido hacia atrás. Ha ido hacia atrás. Mayor consumo de fármacos, más muertes, menos físicos bonitos, menos definición, más hipertensión, más problemas de riñones, más diabetes, más muertes, corazón, infartos, derrames cerebrales, trombosis, de todo tipo de afecciones, y sin embargo, el cuerpo no ha mejorado, ha ido para atrás, chicos. Esto deberíamos reflexionar, y los jueces responsables de esto, deberían de puntuar cuerpos más pequeños, más secos, con mayores definiciones, y con mejores pesos, es decir, pesos menores. Yo abogo porque el culturismo se limite en pesos, el culturismo debe limitarse las categorías en pesos, no se debe hacer una categoría open, en el cual el más grande y el más denso y el más voluminoso sea el que gane, porque le estás diciendo a la agleta claramente, que se inyecte más, que se ponga más, que coma más, y que haga un estilo de vida cada vez más y más y menos saludable. Por lo tanto, culturismo de los 90 o culturismo actual, me quedo con el culturismo de los 90. Y si no, coger un vídeo del año 94, 95, Mr. Olympia, buscadlo en internet, y vais a ver los físicos que había en esa época, y luego compararlo con los gordos que salen ahora, porque ahora realmente están gordos, gordos, retenidos, y con cara de enfermos. Así que, volvamos al culturismo de los 90, a un consumo de esteroides mucho más responsable, ya que en el culturismo nunca se va a poder eliminar, por lo menos ser más responsable, un uso menor, y eso va a indicar un uso menor, el menor uso de fármacos, va a hacer que los culturistas sean más pequeños, y más sanos, pero si los jueces optan por puntuar al más grande, al más denso, y al más retenido, ¿qué mensaje estamos dando a los culturistas? Que se metan más, más, y más, ¿vale? Vamos a ver este vídeo, vamos a compartirlo, vamos a poner like, vamos a comentar, vamos a hacer que el culturismo vuelva hacia atrás, a los años 90, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!